hola a todos bienvenidos a mi canal mi nombre es Erika Alvarez y en el vídeo de hoy les traigo el segundo sorteo de este año 2020 el sorteo del mes de febrero así que tendrás un mes completito para participar lo cual permite que tengas muchas posibilidades de ganar y las reglas para el sorteo están súper fáciles así que asegúrate de seguir cada una para que si ganas pueda yo enviarte este paquete hasta tu casa ya que el sorteo es internacional y pueden participar de cualquier lado del mundo la primera regla está súper sencilla y es básicamente que estés siguiéndome siguiendo mi contenido lo que publicó tanto aquí en en youtube como lo que publicó en instagram entonces que estés suscrito a mi canal y que me estés siguiendo en mi instagram en las dos cuentas tanto en tu cuenta de youtube como en tu cuenta de instagram es necesario que tengas tus seguidores o tus suscripciones públicas para yo poder darme cuenta que efectivamente si me estás siguiendo ya que estos regalos son para las personas que me apoyan tanto en el contenido que subo aquí en youtube como en el contenido que subo en instagram lo segundo es que debajo de este vídeo en youtube me dejes un comentario con tu usuario de instagram para yo poder ir a revisar tu instagram y en caso de que ganes poderme contactar contigo por ahí y que me cuentes en ese comentario de los vídeos que tengo subidos aquí en esta plataforma de youtube cuál ha sido alguno o algunos de tus favoritos y la tercera y última regla es que compartas la foto que estará publicada en mi instagram sobre este sorteo en una de tus instant stories y me menciones para yo poder saber que si la compartiste no tiene para nada que ser en tu feed solamente en los stories los cuales se borran a las 24 horas y eso es todo ahora sí les voy a mostrar cuáles son las sorpresas que podrás tener la oportunidad de tener en tu casa ya que nuevamente este sorteo es internacional y yo me voy a encargar de todos los gastos de envío entonces el primer producto que tenemos que sé que les va a encantar es este kit de brechas de real techniques y este kit incluye una brocha grande que es para la aplicación del polvo una más pequeña que es para la aplicación del corrector esta que es para la aplicación del rubor y esta para la base y yo las tengo aquí obviamente las acabé ahorita de usar entonces van a estar sucias pero miren esta es la del polvo esa es la que viene aquí esta es la del rubor esta es la del corrector y creo que no tengo aquí la de la base pero sí son estas y el motivo por el cual les muestro que yo también las tengo es porque quiero que se den cuenta que realmente yo estos productos que les estoy dando son productos que me gustan que yo tengo que yo utilizo a diario quiero que ustedes también tengan la posibilidad de tenerlos porque sé que en algunos países principalmente en latinoamérica a veces es un poquito difícil de obtenerlos o salen muy costosos o simplemente no los venden o por lo menos eso me pasaba a mí en mi país en colombia entonces ahora que me gustan que los tengo me encantaría que alguno de ustedes también pudiera tener la oportunidad de tenerlos así que por eso se los muestro esta es la del polvo la del rubor la del corrector la de la base no la tengo aquí y la esponjita aquí la tengo y esta es la esponjita que también viene aquí entonces este es el primer regalo que se va a llevar la ganadora de este sorteo el segundo regalo es este que es un bronceador de la marca physicians formula y este no solamente en serio deja un acabado súper lindo bronceado en tu piel sino que huele delicioso les voy a mostrar el mío creo que lo tengo acá déjenme les mostro aquí yo tengo el mío y miren así es como viene viene por debajo con un espejito viene con esta brochita pero la verdad esta brochita no la uso todavía está en el empaque pero si así es como viene este es el que yo tengo lo uso bastante y huele delicioso y este es el que una de ustedes se podrán llevar y el tercer producto que se ha incluido en este sorteo es este kit o set de sombras de la marca NYX como pueden ver son sombras estas y no la tengo yo pero sé y tengo otras paletas de NYX y sé que son muy buenas tienen buena pigmentación y este set siento que tiene sombras como básicas tiene algunas brillantes tiene dos que son brillantes y tiene un dos tres y tiene cuatro que son mate y escogí este porque sé que estos tonos le quedan bien a todos los tipos de piel así que si no importa si eres más blanquita trigueñita morena este set de sombras te va a quedar súper lindo la paleta es pequeña entonces la puedes llevar en tu cosmetiquera a donde quiera que vayas y pues la marca NYX realmente tiene sombras muy buenas entonces si a mí me gusta quiero que también ustedes los tengan el cuarto producto es este labial de milani si ustedes vieron mi vídeo de favoritos del 2019 les conté que estos labiales de milani son mis fueron mis favoritos del 2019 y yo tengo un montón de tonos y este es un tono nude como pueden ver está nuevo no le voy a hacer swatch porque no quiero que ya esté usado pero este tono le queda también espectacular a todos los tonos de piel el número es el 89 naked y el último producto no es de maquillaje sino para el cuidado del cabello y es este sobre que es una mascarilla de esta marca hazg creo que así es como se pronuncia la verdad no estoy segura pero si las he utilizado antes yo he utilizado la de argán también la de coco y esta me parece súper chévere porque es para cabello que esté seco o que necesite repararse y seamos sinceras todos en algún momento en algún tiempo necesitamos reparar nuestro cabello entonces por eso quise incluir esta mascarilla en el sorteo y listo estos son los productos que salgan incluidos en este sorteo del mes de febrero y que va hasta marzo habrá una sola persona ganadora y les cogeré el día 10 de marzo ya que el sorteo se cierra el 9 así que comparte este vídeo con todas tus amigas para que también tengan la posibilidad de ganar recuerda que puedes participar todas las veces que quieras y no olvides seguir las reglas porque sería muy triste que si ganas por no seguir alguna de las reglas no te pueda yo enviar este paquete muchísimas gracias a todas las personas que se han estado suscribiendo y que han estado llegando acá al canal espero que el contenido sea de agrado déjenme saber todo en sus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao